El martes del ensayo tampoco nos tocó un buen día, que bueno, siempre pueden surgir cuestiones, ¿no? Pero la verdad que estamos muy contentos, muy contentas. Acaba de finalizar la sesión del Parlamento de la Mujer 2020, una actividad de participación ciudadana, sobre todo propiciando la participación de las mujeres, en la formulación de la política pública para la ciudad de Posadas. Y bueno, para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Porque en principio estábamos, bueno, con la posibilidad de suspender claramente el Parlamento, tenía fecha para marzo, así que imagínense, marzo-abril era la fecha estipulada. A raíz de lo de la pandemia, bueno, hicimos un conjunto de modificaciones al cronograma original, pero tomamos la decisión de llevar adelante el Parlamento porque nos parecía que una instancia tan importante, ustedes habrán escuchado, los proyectos son realmente muy enriquecedores para la ciudad, y nos parecía que cercenar esta instancia de participación y perder un año era, bueno, era muy complejo para la ciudad y no se merecían tampoco todas las mujeres que se inscribieron, que fueron 470 este año, para participar como parlamentarias. Así que en un formato totalmente atípico, en un cronograma modificado, logramos hacer el Parlamento de la Mujer, que hoy tuvo su sesión de presentación a la sociedad posadeña y también el cierre de la actividad con 38 proyectos presentados por las 18 parlamentarias que estuvieron participando. ¿Hacia dónde apuntaban estos proyectos? Bueno, de diferente índole, Leandro. Hay proyectos que estaban vinculados al medio ambiente, a la salud, a la inclusión de personas con discapacidad, también varios proyectos que planteaban claramente la perspectiva de género, por ejemplo, la posibilidad de crear un programa territorial, de promotoras territoriales con perspectiva de género, o por ejemplo, la posibilidad de pensar en la creación de diferentes actividades deportivas, pensando en la actividad de género. También hubo proyectos destinados, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, los adultos mayores, y otros proyectos que están vinculados a diferentes ámbitos de la vida social, de las parlamentarias, que creemos que son muy importantes y que seguramente los concejales los vamos a tomar en lo que sigue de la actividad legislativa. Claro, el tema es ese, sobre todo, cuáles tienen potencial necesario como para ser tomados. Hay varios que tienen potencial, justo hablaba con el intendente que nos acompañó hoy en la apertura del inicio de la sesión, y le decía que uno quedamos en juntarnos estos días para revisar las carpetas y ver cuál era la viabilidad para cada uno, pero yo en lo personal que estuve revisando y viendo y también estuve participando hoy, creo que hay varios que se le puede dar curso, muchos, la gran mayoría, y que, bueno, vamos a trabajar también en ese sentido. Y vimos que también tuvo la participación dentro del consejo, estuvo D'Alessandro, que forma parte del equipo de trabajo del ministro Guzmán a nivel nacional, que participó también ahí en el SUM. Así es, el día, hoy estuvo Mercedes D'Alessandro, que es directora nacional de Género y Economía en el Ministerio de Economía de la Nación, y también estuvo el día martes en el ensayo, acompañándonos Graciela Morgade, que hace poquito tiempo dejó de ser decana de una de las facultades de la UBA y asumió una subsecretaría de democratización educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, ambas referentes y luchadoras por la equidad de género, una en el ámbito de la economía, otra en el ámbito de la ESI, sobre todo Morgade, así que también pudimos tener la participación de ellas, que nos parecía importante como para aportar, sobre todo, primero, a motivar a las parlamentarias, a fortalecerlas en su rol, y también a generar una serie de discusiones respecto de la participación de las mujeres para, bueno, seguir trabajando por la equidad, que sabemos que si bien hubo un montón de avances en esa materia, hoy, en el contexto de la pandemia, que actuó como catalizador, como dinamizador de las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida social, bueno, vemos claramente cómo, de nuevo, las tareas de cuidado y un conjunto de cuestiones vuelven a arraigar sobre las mujeres, y nos deja ahí, de nuevo, en una desigualdad muy notoria de condiciones con los varones. La verdad que es una experiencia muy agradable, es una experiencia que, la verdad que, para mí, la primera vez, es una gran oportunidad para todas las mujeres que se genere este espacio, ya que la mayoría de las participantes somos mujeres que, bueno, venimos de un barrio de posadas, y podemos, a través de este espacio, visibilizar muchos problemas o situaciones de necesidad que están ocurriendo en los barrios y que, por ahí, los concejales desconocen. En este espacio del Parlamento de la Mujer, tuvimos la oportunidad de presentar uno o más proyectos, y, bueno, esa es una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad. 38 en total los proyectos, ¿no?, que se han presentado. Sí, sí, 38, sí. Perfecto. Y lo que hablábamos recién con la concejal Dachery, perdón, la viabilidad que puede tener esto del debate dentro del Consejo de Liberante, hay muchos muy interesantes que pueden ser tomados por los concejales de Cusamá. Exactamente. La mayoría de los proyectos son muy viables, muchos tienen que ver, como te decía, con problemas que están ocurriendo en los barrios, y, de alguna manera, que se concrete algunos de esos proyectos, puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los vecinos. ¿Y cómo fue la experiencia, así, de trabajar, digo, además también la cuestión de hacerlo online, a partir de la situación que estamos atravesando, pero también del intercambio, sobre todo, con las demás integrantes del Parlamento? Bueno, hacer, digamos, o sea, al trabajar en esta modalidad online, generó por ahí algo atípico que ocurre en los encuentros de mujeres, ¿no? Claro. No pudimos de entrada conocernos y ponernos a charlar con todas las mujeres, tuvimos que conocernos, digamos, a través del distanciamiento social, cada parlamentaria tuvo asignado un grupo de asesores, que nos ayudaron, digamos, en todo lo que es la confección del proyecto, eso quiero, digamos, destacar, todo el acompañamiento que hubo. Tuvimos un ensayo, que fue el día martes, digamos, previo a lo que fue la sesión hoy, y todo el tiempo estuvimos, bueno, acompañados, ¿no es cierto?, en lo que es la preparación del proyecto, que implica no solamente la idea, sino también conocer un poco de determinadas normas u ordenanzas que ya están vigentes. Y en todo ese camino nos acompañaron los asesores, bueno, hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, hasta las últimas horas estuvimos acompañados por todo, las personas que forman parte de este equipo, ¿no es cierto?, del Departamento Legislativo Municipal. Bueno, mi experiencia fue muy positiva, muy positiva, muy buena, yo estoy ocupando la banca de la concejal Mariela Gachari, fue algo nuevo. Yo me había anotado el año antepasado, no tuve la posibilidad de ingresar, y este año fueron 400 mujeres que se anotaron, y bueno, tuve la oportunidad de ser suplente, y nuevamente me llamaron porque la suplente se bajó, y tuve esa gran posibilidad de entrar a la banca de Mariela. Bueno, la experiencia fue muy buena, positiva, y nada, qué más expresar que pude expresar mi ordenanza como árbitro de fútbol de la Liga Infantil, así que mi ordenanza es todo referido al deporte, en las mujeres, en las niñas y adolescentes. ¿Usted es árbitro? Yo soy árbitro de la Liga Infantil de Posada. Y a ver, cuéntenos un poquito por dónde va el proyecto que presentó. Mi ordenanza es el deporte y la actividad recreativa en las mujeres. Sería que, lo bueno sería que haya una balanza que hagan, que haya, ¿cómo le puedo decir? Que haya deportes para mujeres como para hombres. O sea, que las mujeres participen en deporte de hombres, y los hombres participen en los deportes de mujeres. Yo como árbitro he recorrido varios barrios, entonces siempre es el fútbol. No hay otro deporte que no sea el fútbol en todos los barrios. Entonces mi idea me llevó ahí, a que haya otro deporte. Hay muchas delegaciones, mucho Zoom. Entonces me incliné a eso, que los chicos, los varones, hagan alguna actividad que refería a las mujeres, y las mujeres hagan referidas a los varones. Digamos, darle alternativas sobre todo. Exactamente, mi hijo, mi hijo es un gran futbolista, pero también es un gran bailarín. Entonces la idea era esa, yo me enfoqué más en él, porque él siendo bailarín, se inhiba mucho, por lo que le dirán los compañeros. Entonces yo digo que los chicos, como hay mucha mentalidad de que eran los varones, no tienen que bailar. Y las nenas no pueden jugar al fútbol. Entonces a eso yo me refiero, que los varones sí pueden bailar. Y luego las mujeres también pueden jugar al fútbol, como también pueden danzar. Buscar una igualdad, siendo que no hay una actividad que sea de uno o de otro. No hay un estereotipo. No hay un estereotipo. A eso yo, esa fue mi ordenanza. Que haya actividades recreativas y deportivas, tanto como para mujeres y hombres, y viceversa. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajo, Reina, digo, con las colegas, con quienes se estuvieron trabajando? Mirá, yo estuve trabajando junto con las asesoras de Mariela Dacheri, donde ellas me ayudaron un montón. Un montón. Mariana y tanto como Romina, fueron las que me ayudaron, me explicaron, me enseñaron los artículos, cómo realizar. Así que sí, muy buena.